Hola, bienvenidos de nuevo a un video más de 365 Inmobiliaria. Yo soy Guillermo Tellez y hoy te quiero platicar sobre qué es el CFDI y por qué es importante tenerlo a la hora de querer vender un inmueble. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que actives la campanita y de que nos sigas en todas nuestras redes sociales para mayor contenido. ¿Qué es el CFDI? El CFDI es el Comprobante Fiscal Digital por Internet. Este es un documento legal que ampara una transacción comercial. En este viene detallado el producto o servicio, al igual que el desglose de los impuestos de acuerdo a las discusiones fiscales del SAT. Este comprobante o también llamado factura electrónica consiste en dos archivos, el XML y un archivo en PDF, el cual debe contener un sello digital y la cadena de día, fecha y hora de emisión. También debe contener toda la información de la factura. A partir del 1 de enero de 2014, se inició la vigencia de la nueva ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, toda casa, propiedad o inmueble que fue adquirida durante el 2014 en adelante, de acuerdo al gobierno federal, debe de contar con su CFDI o factura de la operación de compraventa. Si tú quieres vender una propiedad y no cuentas con el CFDI, se tomará la cantidad de un peso como el precio de adquisición de la propiedad. Por lo tanto, el SAT podría cobrarte el ISR sobre la diferencia que hay entre el precio de venta y ese único peso. Porque, por lo general, se saca el ISR con la diferencia que hay entre el precio de venta y en el cual tú compraste la propiedad originalmente. El ISR puede ir desde un 1.92% hasta el 35% del total de la diferencia. Por lo cual, te podría costar mucho dinero. Si el vendedor es una persona moral o una persona física con actividad empresarial, este está obligado a emitir el CFDI. Pero, si el vendedor no está bajo ninguno de estos dos regímenes, el notario público que está llevando a cabo la operación es quien debe emitir el CFDI. El CFDI o factura es igual de importante que las escrituras de un inmueble. Ya que si por alguna razón no cuentas con las escrituras, con el simple hecho de tener el CFDI, con esto se puede demostrar la propiedad de un inmueble. Es un gusto saludarte. Espero que esta información te sirva. Nos vemos pronto. Chau.